Fui con la luna llena camino abajo hacia la marea dejándome llevar por esa risa que viene por las palmeras la música de una guitarra con su lamento corren mis penas y con mi corazón sangrante escribí tu nombre sobre la arena y bailé contigo me imaginé tocando tu desnudez descubriendo el punto más alto escuchando tu llanto y lloré de pena cuanto lloré y solo yo me quedé bailando en la arena ay, que mala fortuna si yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna ay, que mala fortuna